bueno aquí tenemos esta pared de estas pinturas lindas tremendas bellas únicas aquí en esta área de orlando que se llama icon aquí en orlando cerca de international drive representa la vida del mar aquí en esta a linda área y bueno icon porque está esa rueda que venga ya que es para personas para que la gente pues adquieren ahí se monten no pueden bien bonita esta área aquí hay en el área de international drive miren aquí qué bonita esta área la verdad que si algo bien único bien lindo si es a la torre para qué colores más lindos tiene de noche es que es al piso si lo que lo dije algo bien bonito y bueno vamos a entrar al icon en este edificio a ver qué tenemos allá adentro por allá hay unos trencitos ahí se alquilan unos trencitos vamos a mirar qué hay aquí en el icon en este edificio aquí tenemos que dice hola com dice hay como orlando welcome vamos a ver qué hay aquí bueno muchas cosas aquí mira qué bonito si life aquí bueno se pagan tickets para entrar ahí a ver el ciflif y es para ver bueno diferentes tipos de de la vida del mar ahí lo tenemos y aquí tenemos una fuente con todos esos pececitos y demás ahí tenemos los pececitos y por acá se ven también miren aquí los pececitos vamos a ver si por acá se ven más los pececitos ah ya lo tenemos mi gente los pececitos muchos pececitos miren que lindas esas anémonas miren ese que lindo se ve ahí la verdad que si algo bien bonito y bueno este es el lugar donde estamos vamos a ver el sea life aquí en orlando esto fue lo que vimos por fuera las paredes y aquí hay un aquí venden algunas cosas aquí en esta área es el retail shop parece que venden helados y demás cosas aquí en esta área efectivamente aquí venden de todo tipo de de cosas cosas de mar hello hawaii thank you si ya pudieron ver esta área de aquí bien bien bonita y como pueden ver este el icon de orlando hay pizzería, burger de todo en esta área de aquí de orlando mi gente bien bonito bien elegante así que bueno espero que bueno le haya gustado este paseíto por aquí por esta área del icon de orlando si le gustó me dice ah le vamos a enseñar los pasteles ah le vamos a enseñar los pasteles espérate vamos para allá a ver los dulces aquí están mira esto que rico se ven esta dulcería que rico ¿cuánto es esto? este 4.75 4.75 ¿cuál es en la parte? ¿cuál es eso? 4.75 y y ok caramel y cinnamon ok tiene caramelos tiene cinnamon y bueno todo rico cuesta 4.75 ah ¿cuál es la más barra que tienes? ah los precios son 4.25 y los 4.25 4.25 ok el pequeño es 4.25 entonces el grande 4.25 no hay mucha diferencia 75 centavos 50 centavos disculpa cada uno no todo es caro como pueden ver 4.75 cada uno tremendo mi gente ya bueno ustedes pudieron ver aquí esta área de aquí en el icon 5 dólares cada dulce con el tax 5 dólares exactamente ya pueden ver esta área de aquí en el icon de Orlando mi gente así que bueno espero que les haya gustado este pasadito por aquí por el icon de Orlando aquí pues algo la verdad que único entonces y que hay que traemos bastante dinero si les gustó el video que les decimos suscríbete a mi canal tu canal nuestro canal Guatemala estilo y visita los otros canales los viajes del Leticia y todo gracias mi gente por mirar hasta pronto chao hasta pronto bye